donde se desató la brutal violencia contra este joven. Se quebró él y declaró todo lo que vio, desde lo que pasó adentro de ese lugar y lo que pasó afuera en la calle. Tan quebrado estaba que dijo que en sus 20 años de trabajo nunca había visto tanta hazaña contra una persona. Claudio. Y además terminó abrazando a la madre de Fernando, un hombre frío que trabaja con la seguridad desde hace muchos años, un hombre de 2 metros 3 de altura y 190 kilos, terminó reconociendo que le costó aquella noche sacar a alguno de los rugbyers de adentro del boliche. Este es Alejandro Chiqui Muñoz, el jefe de seguridad del EBRIC aquel 18 de enero del 2020, el hombre que terminó sacando a los rugbyers de adentro del boliche, pero que además desde la puerta del boliche pudo ver minutos después cómo fue la muerte de Fernando. Ese hombre, que ahora vamos a escuchar su testimonio, escueto, corto para los medios, declaró textualmente algunas de estas cosas. Escuchen y lean bien si tenemos la posibilidad de acceder al textual, a la placa del textual de lo que dijo Chiqui Muñoz. Hasta ahora venían declarando los amigos de Fernando, obviamente el suegro, el papá de quien era su novia en ese momento, los propios padres, pero en este caso es una persona, si se quiere, ajena, por lo menos sentimentalmente a la víctima y por eso es importante el testimonio de esta persona hoy. Efectivamente. Comienza hablando de lo que pasó en la pista adentro del boliche, cuando hay una escaramuza, una pelea entre el grupo de los rugbyers y el grupo de Fernando. Dice, cuando llegué a la pelea en la pista del boliche, ya había terminado. Me lo señalan a Thompson, trato de sujetarlo solo y me hizo tanta fuerza que tuve que pedir ayuda a uno de mis compañeros para sacarlo. Hay una imagen muy clara del momento en el que están sacando a Thompson, lo sacan el compañero y forzando. Pero además agrega, a Fernando, en cambio, lo sacaron tranquilo, no tenía camisa. Efectivamente ya se había roto la camisa de Fernando en la pelea, en la pista. Adentro del boliche. Y salen por puertas diferentes. Salen tranquilos Fernando y sus amigos, le dicen, sí, me voy, tienen que irse, se van. Se resisten a irse los rugbyers cuando los sacan del boliche. Algo que llamó la atención también de cómo le preguntaba en este caso la querella, representada en Fernando Burlando, de cuánto pesaba y cuánto medía justamente el jefe de seguridad. Un dato importante para ver la magnitud de la violencia con la que estaba actuando en ese momento Máximo Thompson. Sí, él dijo, le hicieron decir en el frente del tribunal cuánto medía y cuánto pesaba él, 2 metros 3, 150 kilos. Y le preguntaron cuánto creía que pesaba el chico al que estaba sacando, al que él dijo, me era muy difícil sacar solo del lugar por cómo estaba de alterado. Este es el momento y ahora vamos a ver la imagen que sigue. Pero ahí lo están sacando entre dos. Ahí ya se ven dos personas. Exactamente. Y acá lo vas a ver, al que vamos a ver de barba, no el que lo está tomando del cuello, sino el de barba, es el jefe de la seguridad que hoy declaró y que fue ese testimonio tan importante sacando a Máximo Thompson. Y dijo, yo creo que el chico pesaría 90 kilos. Creo que se quedó de más, debe pesar menos Máximo Thompson que 90 kilos. Pero bueno, después esta descripción, este textual más queríamos rescatar de Chiqui Muñoz, que es, cuando llego a la puerta veo a todos los rugby y veo que se van turnando para pegarle a Fernando. Es decir, está hablando de un momento después que vuelve a salir a la puerta y ve la pelea en la brea del frente del boliche. Trataban de separar a los amigos y dejarlos a 5 o 6 metros. Unos cubrían a los amigos y otros le pegaban, la aclaración nuestra es, a Fernando. Esto es obviamente clave porque él está describiendo, como vos decías, casi objetivamente, en el sentido de que es una persona ajena, no es de un grupo ni del otro, está describiendo cómo había un trabajo en conjunto. Sí, ese bloqueo humano, ¿no? La muralla de la que habló burlando, digamos, esta cosa de que algunos iban con algunos y la mayor saña la describe sobre Fernando. Y fíjate cómo la describe sobre Fernando. Uno que estaba con camisa blanca y con rodete, nosotros aclaramos, ese era Beniceli esa noche, le pegó y Fernando no se levantó nunca más. Le daban patadas constantemente. El que más le pegaba fue el chico que saqué yo. Thompson. Otra vez aparece Thompson como el hombre que más saña ejerció, más violencia ejerció sobre Fernando. Igual puntualiza sobre Beniceli, que es el derrode. Lo incorpora Beniceli, claro. Claro, lo incorpora Beniceli como ya en una trompada final, ¿no? Después le siguen pegando. Y a su vez de Beniceli, otro personal de seguridad del boliche que declaró hoy dijo, estaba como loco. Le pegaba a todo que no fuera del grupo de él. Fuera o no fuera que estuviera interviniendo dentro del boliche y yo lo saqué, dijo el otro guardia de seguridad. ¿Qué pasó? Vino otro con cara de loco, señalando que era Thompson, y dijo, a este no lo sacás, amenazándolo a este personal de seguridad también. En ese clima estaba interno allí en el boliche, ¿no? Para cerrar quizá la frase que conmovió a la madre, que se termina abrazando con el jefe de seguridad, con el que no se había visto durante estos últimos tres años. Él dice, hace 20 años que trabajo de esto y jamás vi tanta hazaña. Todo patada, patada, patada. Vamos a escuchar el testimonio que dio a la salida del juzgado el jefe de seguridad. ¿Por qué te quebraste? Porque nunca vi nada tan igual. Era hazaña. Sí. Aparecí demasiado en la tele, no quería aparecer más. Pero solo esto. No, por favor, chicos. Con tu físico no lo pudiste sacar a Thompson. No, chicos, ya está. Con tu físico. Ya aparecí demasiado. Con tu físico, con la altura que tenés, no lo pudiste sacar a Thompson nada más. No, ya está, chicos. ¿Qué pasaste que nunca lo pudiste? De mi parte, más aliviado, porque pude contar todo. ¿Podés contar qué pasó dentro del boliche, por favor? Cuidado con el caño. Fue una pelea entre dos grupos. ¿Y vos no pudiste sacarlo a Thompson solo? No. ¿O ponía mucha resistencia, mucha fuerza? Sí. ¿Cómo estaba él? Estaba fuera de sí. Sí. Alejandro, vos lo que viviste nunca lo habías visto. Pará, un segundo, Alejandro. No, chicos, ya está, por favor, chicos. No, chicos, ya está, por favor. ¿No pudiste dormir, Alejandro, por varios días? Por varios días. Por varios días. Buenas tardes, bueno. Bien, allí estaba relatando entonces el que era jefe de seguridad esa noche, el 18 de enero de 2020, en Lebrick, que él decía, dentro del boliche fue una pelea entre dos grupos, lo que se pudo ver. Afuera es otra historia lo que pasó, ¿no? Cuatro días sin dormir. Justamente ahí le preguntaban los colegas que están cubriendo el juicio, es lo que él también declaró de lo que le pasó posteriormente, ¿no? A esta situación tan dramática, por protocolo, ellos debían quedarse en ese lugar, uno, lógicamente, también...